Bueno, Otelo Alejandro 1, estoy acá con Juan Manuel Aguillamón, histórico no de los Pumas. Contame un poco cómo vivís la previa no del segundo test match con Sudáfrica, ¿quién sabe? No, bien, muy bien. La verdad que estamos todos muy concentrados, muy enfocados en hacer un buen partido. Un buen segundo partido de Champions este año. Si bien se hicieron cosas bien el estado pasado en Sudáfrica, necesitamos seguir ajustando cosas. Se vio claramente que los últimos 10 minutos del partido pasado, un par de desconcentraciones, no se va a perder el partido. Así que bueno, tenemos que seguir creciendo, seguir aprendiendo y mejorando para poder terminar los partidos como nos lo planteamos. Así que bueno, esta es una nueva prueba que tenemos, un nuevo desafío. Así que bueno, trataremos de hacer todo lo planeado. Tenemos mucha fe en que si hacemos todas las cosas que nos proponemos, si las hacemos bien, tenemos muchas chances de ganar. Bueno, en 2014 estuvimos cerquita de ganar aquí en Salta. Y bueno, seguramente sería fantástico este sábado coronarse con una victoria. Sí, 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 no hay dudas. La verdad que nos encantaría. Pero bueno, antes de eso hay muchos pasos a realizar. Así que bueno, primero necesitamos estar concentrados en llevarle nuestro parán de juego adelante en la cancha. Y por supuesto será consecuencia de eso. Así que bueno, obviamente, como decía antes, tenemos mucha fe en que si concretamos todo lo que planeamos, tenemos chance de poder llevarnos al partido. Bueno, Juan Manuel estaría cumpliendo 70 tres matches con las Pumas el sábado. ¿No hay cómo vivís ese hecho? No, bien, la verdad que es una alegría muy grande tener la posibilidad de jugar un nuevo partido para Argentina. La verdad que haber tenido la posibilidad de jugar con los Pumas es lo más grande para mí dentro de mi carrera deportiva. Así que lo disfruto mucho y tengo la posibilidad de cumplir 70 partidos con el equipo. Así que es un privilegio y un placer enorme poder seguir estando. Así que bueno, nada, estoy feliz. Ojalá que podamos hacer un gran partido que es lo más importante. Y bueno, también seguramente habrá gente de Santiago Long Tennis y de Santiago del Quero. Aquí en Sala estamos ahorita. Así que bueno, ¿cómo vivís esa actitud? No, no, la verdad que sí, sí, está muy bueno. Bueno, como siempre, es muy lindo jugar en el interior del país, en el norte sobre todo. Está muy cerca mi provincia. Así que bueno, ojalá que se acerquen la mayor cantidad de santanaños posibles. Y obviamente mi familia estará. Así que bueno, nada, va a ser muy lindo. Siempre es lindo tener a familiares y amigos al costado de la cancha. Pero bueno, trataremos de, todo termina en que trataremos de hacer un buen partido para nosotros, para ellos y para toda la gente. Y bueno, la última, aquel que no sacó la entrada, es porque tiene que ir a ver los Pumas el sábado a alentarlos en el Marte Arena. ¿Cómo? Para el que no sacó la entrada, ¿por qué tiene que ir al Marte Arena el sábado? No, no, obviamente porque, bueno, porque nos encantaría que venga toda la gente posible al octavio, al Padre Marte Arena. Así que nos encantaría que vengan todos para alentarnos y para pasar una buena tarde junto a los Pumas. Y bueno, realmente para ayudarnos a empujar adentro de la cancha. Bueno, gracias y aquí. Muchas gracias.